Hola, entonces continuamos ahora sí abordando nuestro último sistema para este curso. El sistema es el átomo de hidrógeno. En general vamos a denominarlo como átomos hidrógenoides a los átomos en los cuales se encuentra que en la última, en el último orbital tengo solamente un electrón, de tal manera que yo puedo modelar este sistema como si fuera una interacción entre el electrón y todo lo que hay en el interior. Una buena aproximación, aunque en principio pareciera contradictoria, es la interacción solamente del electrón con el núcleo. De tal manera que entonces voy a tener que va a ser la interacción del electrón con una carga interna que va a estar dada por el número atómico veces la carga de protón. Así que entonces vamos a suponer que estoy en esa situación, tengo solo un electrón en el último orbital, me olvido del resto de los electrones y está la interacción entre ese electrón y el núcleo atómico. Ahora, ¿qué habíamos visto en algún momento? Habíamos visto que esa interacción entre dos partículas, voy a suponer que el núcleo es simplemente puntual y está esa interacción entre ellas dos, son dos partículas. Habíamos visto que lo podíamos separar en dos partes. Una que era el centro de masa y otra que era una partícula que estaba sujeta a una interacción que dependía solamente de la posición relativa entre las dos partículas. Su masa era la masa reducida, pero en este caso, cuando yo tengo que comparar la masa del electrón y la masa del núcleo atómico, entonces solamente voy a tener la masa, que la masa reducida sea prácticamente idéntica con variaciones de una parte en mil de la masa del electrón. Entonces, es como si yo estuviera simplemente estudiando al átomo donde el núcleo está quieto y estoy estudiando el movimiento relativo o la dinámica relativa al núcleo del electrón. El potencial de interacción, entonces, aquí viene una parte importante, es simplemente la interacción eléctrica, electrostática. Entonces, aquí caben dos comentarios. Primero, estamos en mecánica cuántica y, en principio, los campos electromagnéticos también tienen sus propiedades cuánticas. Sin embargo, la interacción colombiana, que es la que vamos a considerar, es válida incluso al interior del átomo. Así que, entonces, puedo considerar este potencial y olvidarme incluso de correcciones cuánticas al nivel de precisión que yo quiero buscar acá. Entonces, es bien interesante notar eso, que el potencial de Coulomb es válido al interior del átomo, a pesar de que estamos hablando de una teoría clásica acá. El segundo comentario es que no es cierto que solamente hayan campos electrostáticos. Voy a tener electrones moviéndose, tengo espines, que entonces van a aparecer campos magnéticos en el juego, y entonces voy a obtener interacciones entre el spin, el campo magnético generado por el núcleo, el campo magnético generado por el electrón, la interacción de este con el spin del electrón, con su propio movimiento alrededor del núcleo. Son consideraciones que podríamos incluir en el análisis, pero por ahora simplemente las eliminamos. Entonces, para nosotros el electrón va a ser simplemente una carga sin spin, que está sujeta a esta interacción. Entonces, simplemente vamos a recopilar lo que hemos abordado en las últimas dos sesiones, donde decimos que la función de onda la vamos a poder partir de una parte angular y una parte radial, y la parte angular está dictada simplemente por los armónicos esféricos, porque estamos hablando de un problema de fuerzas centrales. Y encontrábamos la ecuación diferencial que surgía a partir de la ecuación de Schrödinger para la parte radial, que tenía una forma, y aquí la he reescrito con unos símbolos un poco convenientes. Entonces, lo que he redefinido aquí es, he introducido este alfa y este lambda, que van a estar en términos de la energía, y entonces este alfa cuadrado entra a tomar parte como la energía, y este lambda, en cambio, me está dando cuenta de la interacción. Entonces, esta es la ecuación diferencial que yo quiero solucionar. Hasta aquí es simplemente general. He definido, ah bueno, aquí debería mencionar, entonces tengo estos dos parámetros, y he introducido un nuevo parámetro que se conoce como el radio de Bohr, que está en términos de los parámetros que están ahí adentro, la masa del electrón, la carga del electrón, y me da un valor que precisamente me está diciendo, desde el principio, algo sobre el tamaño del átomo hidrogenoide, del átomo hidrogenoide, ¿listo? Entonces, ya sabemos, tenemos una idea de las dimensiones con las que estamos trabajando. Ahora, yo quiero solucionar este problema, pero entonces recuerdo varias situaciones. Entonces, voy a volver a graficar el potencial, en este potencial efectivo que discutíamos la vez pasada. Entonces, vemos que hay una similitud a un pozo de potencial, ¿de acuerdo? Para, para el caso de L igual a cero, entonces ese potencial simplemente va en R igual a cero, va hasta menos, va a diverger hacia menos infinito. Para el caso de L distintos de cero, tengo una barrera de potencial en R igual a cero. El caso es que en cualquier situación, si la energía es positiva, la energía de la partícula es positiva, entonces tengo que ese estado no es ligado. Y si no es ligado, entonces, el espectro es continuo. Y si el espectro es continuo, y tengo, tengo esta situación, ¿dónde la función de onda, que va a ser lo que yo estoy solucionando, la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo, es no normalizable? A nosotros nos interesa estudiar los estados ligados. Estos aparecen cuando la energía está por debajo de cero, y entonces la partícula está confinada a una región. En ese caso, entonces, tengo un estado ligado con espectro discreto, y las funciones de onda, si las vamos a poder normalizar. Entonces, este es el caso que me va a interesar, y veíamos entonces que el potencial, esperamos que la partícula esté localizada, entonces vamos a pedirle a la función de onda que cuando yo me aleje mucho, cuando r tiende a infinito, entonces la función va a ir a cero, eso es pedirle a mi función radial que vaya a cero. Ahí está. Cuando el radio va a infinito. Eso para cualquier L. Para cuando vamos a L, a R, a R acercándose al origen, a R igual a cero, tengo una barrera de potencial. Entonces, recortando todo lo que habíamos hecho, por ejemplo, con el pozo de potencial, sabemos que ahí, la función de onda, va a ser cero. Entonces, eso es lo otro que le vamos a pedir, que la función de onda vaya a cero, cuando R va a cero, pero solamente cuando hay la barrera, que esto es cuando L es distinto de cero. ¿Listo? Entonces, estas son las dos cosas que vamos a considerar. Listo. Entonces, ahora vayamos a solucionar nuestra ecuación diferencial. Va a ser conveniente trabajar en otra variable, entonces introduzco en un R, que está en términos de LR, y el A, que me dictaba algo sobre la nefía. Si yo utilizo esta función, y defino una nueva función aquí, que ya no va en términos de R, sino de R, entonces obtengo una ecuación diferencial para E, donde he eliminado el alfa, y solamente queda por aquí el lambda. Entonces, ¿qué vemos? Esa ecuación, déjenme primero ver, qué es lo que sucede cuando yo voy a distancias muy grandes, o sea, R, esta variable es R, muy grande. Si yo voy a distancias muy grandes, la ecuación diferencial que tengo que solucionar, entonces, este va a ser subdominante, este también, los términos que van a liderar van a ser cuando la realidad aplique sobre este, y este se cancele con este que está acá, que es este término, y este término que también va a ser constante, que no tiene potencias negativas en R. Y esta ecuación es fácil de solucionar, son simplemente exponenciales. Con signo positivo o negativo. Ahí, de esas dos soluciones, tengo que recordar que yo le voy a pedir que cuando vaya R a distancias muy grandes, eso vaya a cero. Entonces, de aquí solamente voy a mantener la solución con signo negativo. Ahora, ¿por qué hago esto? Lo hago porque me da, me da cierta información de cómo va a ser el comportamiento general de la función de onda, independiente de si yo estoy lejos o cerca. Así que yo voy a proponer que la solución tenga esta componente que acaba de ver, factor, un término extra, que es el que sí quisiera solucionar en general. Entonces, si propongo este ANSAT, y lo introduzco en la ecuación diferencial que he encontrado para este phi, mayúsculo, tengo una nueva ecuación diferencial para esto. Y esta es la que podemos abordar, vamos a abordarla directamente. Ahora, hay varios métodos, voy a simplemente mencionar un par. El primero es la del hombre pobre, que es, voy a plantear una solución en serie de potencias, pero la serie de potencias va a tener cierta particularidad. Si se dan cuenta, esta ecuación diferencial tiene problemas en R igual a cero. De hecho, eso es lo que se conoce como una divergencia analítica, una singularidad analítica aquí. Y esto quiere decir que la solución se puede encontrar todavía con serie de potencias, pero entonces tengo que introducir aquí un factor extra, que va a dar cuenta de ese problema de analítica de la situación. Entonces voy a plantear esta serie de potencias con un factor extra aquí al frente para solucionar. Y esta serie de potencias la voy a llamarle ya para distinguirla ahorita cuando haga una discusión extra. Entonces, esto como siempre, cuando va con serie de potencias, la reemplazo acá. Y veo que relaciones algebraicas aparecen entre los coeficientes. En particular, si yo quiero que esto sea solución a la ecuación de movimiento, entonces el primer término, cuando yo vuelvo y arreglo todo en potencias, voy a encontrar que el primer término va a tener esta forma y voy a pedirle que sea cero. Como yo no quiero que la solución sea trivial, entonces voy a pedir que a cero no sea cero, sino su factor. Eso inmediatamente me da una relación entre esta potencia S y el L. Entonces vemos que tenemos dos soluciones, pero recuerden que yo había introducido este ρ aquí, esta potencia de ρ, para eliminar las posibles divergencias que tuviera mi ecuación. Así que yo necesito potencias positivas. No me sirven potencias negativas como este caso. Y voy a quedarme solamente con la de abajo que es positiva. Recuerden que L es un número entero que va de cero a infinito. Ya con esta información, vuelvo a introduzco eso en esta función para ver cómo van a entregar los términos superiores, que también quiero que sean iguales a cero. Esto me va a dar una recurrencia entre los coeficientes que me van a permitir calcularlos todos en términos del primero, de a cero. Pero, como yo quiero que la función sea acotada, yo no quiero que sea una cera infinita, porque esto implicaría que puede dominar a la exponencial y la función podría ser no normalizable. Así que yo quiero que en algún momento se trunque y de ahí en adelante todos los coeficientes sean iguales a cero. O sea, debe existir un nu tal que a n más un nu que va a ser n prima en este caso, tal que n prima más uno sea igual a cero y todos de ahí para adelante sean iguales a cero. Si se dan cuenta, entonces, este coeficiente tiene que ser igual a cero para ese n prima. Si eso es igual a cero, entonces estoy encontrando una relación entre lambda que había definido por acá y dos enteros. Ese n prima se conoce como el número cuántico radial. Son enteros. Inmediatamente me está diciendo que ese lambda no puede ser cualquier, no puede tomar cualquier valor. También tiene que ser un entero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el nu, entonces, va a tomar valores enteros desde uno hasta... Perdón, ahí no es nu. Entonces, lambda. Tiene que tomar valores enteros desde uno, porque estos arrancan desde cero. ¿Cierto? Entonces, él va a arrancar desde uno hasta infinito. Entonces, él va a ser un número entero, positivo. Y si reemplazo esto acá, voy a encontrar una relación entre alfa y un número entero. Y ese alfa me va a dictar cosas sobre esta energía. Así que la condición de que mi serie se trunque, o sea, sea polinomial, implica que la de la energía sea un discreta. Y este en términos de un zeta, y aquí me falta un cuadrado. Así que hemos solucionado el problema de valores propios para el átomo de hidrógeno y la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Aquí eso lo hemos dejado en términos de una unidad fundamental de energía, que está en términos de la carga, etcétera, y da aproximadamente 27 electronvoltios. O sea, que el estado de mínima energía del átomo de hidrógeno tiene alrededor de 13.6 electronvoltios negativo. Vamos a analizar un poquito más el espectro, pero antes vamos, déjenme establecer mejor la solución, o sea, la función de onda. Y ahí sí vamos a ver un poco el espectro. Bien, antes de discutir algunas consecuencias de lo que hemos visto, cerremos la discusión alrededor de la función de onda. Debe ser claro que lo único que nos falta de la función de onda es normalizarla. La parte angular ya está normalizada porque los armónicos o esféricos son normalizados cuando integro sobre todo el ángulo sólido. Me faltaría la parte radial. Ahora, para hacer esto, no voy a atacarlo directamente, sino que voy a utilizar un resultado conocido. Y para esto tengo que darme cuenta de algo interesante, y es que la parte radial de la función de onda satisface una ecuación diferencial, que de hecho es una ecuación conocida. Es la ecuación asociada a Laguerre, de tal manera que la función radial es un tipo de polinomios asociados de Laguerre, con los índices bien definidos en términos del número cuántico principal y el número cuántico angular L. De tal manera que yo puedo utilizar resultados sobre ellos. En particular, esta relación que precisamente entra como la función de onda que acabamos de encontrar, aquí viene lo que sería la parte del diferencial de volumen, me dice precisamente cuál es la relación que satisfacen los polinomios asociados de Laguerre cuando yo los integro. O sea, aquí yo voy a inmediatamente cuál es la constante que debo imponer, va a depender de los números cuánticos, para que la función de onda sea normalizable. Entonces, con esta información ya tengo la función de onda del átomo hidrógeno, y si quieres tenderla a los átomos hidrógenoides, pues es valio. Donde entonces va a depender del radio de Bohr, los números cuánticos, el número atómico, el número cuántico angular, y el número cuántico asimutal aparece solamente en la parte angular. En lo que queda el resto de esta sección, vamos a olvidarnos por el momento de la función de onda y nos vamos a concentrar en el espectro. Para esto, entonces, recordemos las relaciones que acabamos de encontrar con los números cuánticos. Entonces, esta ya la habíamos encontrado antes cuando analizábamos el espectro del momento angular, la relación entre el número cuántico axial y el número cuántico angular. Acabamos de ver una relación entre el número cuántico principal y este, de tal manera que él corre, es un número entero que corre entre cero y el número cuántico principal, y el número cuántico principal es un número distinto de cero entero, positivo. Ahora, el espectro que acabamos de encontrar tiene esta forma, donde hay una dependencia de uno sobre el número cuántico principal al cuadrado. Entonces, es interesante que este, el valor de energía no depende ni del número cuántico angular L ni del número cuántico axial. Solamente depende de este N, el número cuántico principal. Entonces, podemos analizar cuántas funciones de onda distintas, o sea, cuántos estados distintos les corresponde exactamente el mismo número, el mismo número, valor de energía. Simplemente tenemos que variar L y M. Cuando valiemos L y M, no voy a cambiar el valor de energía. Y estaríamos hablando de un degeneramiento. Para esto, entonces, tengo que darme cuenta que, dado un N, yo puedo variar L N veces, ¿cierto? Aquí me faltó un L. Entonces, hay N posibles valores de L y, fijado un L, yo sabía de lo que hicimos para el momento angular, que yo puedo variar 2L más 1 valores de M. Entonces, simplemente una cuestión algebraica, ver cuál es la multiplicidad de todos estos para encontrar que la multiplicidad es N cuadrado. Entonces, tenemos un alto degeneramiento mientras vamos subiendo. Para el estado base, que es N igual a 1, no hay degeneramiento, pero si seguimos subiendo, vamos a tener más y más degeneramiento que se va a multiplicar como N cuadrado. Fíjense que, esto es incluso si yo no considero el spin. Sabíamos que con el spin yo puedo tener tanto estados arriba como abajo, entonces, en el estado base no hay degeneramiento si no considero spin. Cuando considero el spin, puedo tener tanto espina arriba como espina abajo. Podría incluir dos electrones en el primer estado de energía. Ahora, aquí hay un comentario que quiero hacer y es que este alto nivel de degeneramiento viene de una simetría. Efectivamente, habíamos en algún momento dicho que entre más simetría, más degeneramiento. sucede que esa simetría esférica del átomo de hidrógeno no es la única que tiene y una simetría más amplia que no voy a discutir aquí, pero que inmediatamente explica cómo el espectro del átomo de hidrógeno tiene que ser de esta manera. Y así que, de una vez estoy advirtiendo que hay otra manera de atacar el problema del átomo de hidrógeno utilizando solamente las simetrías que son más amplias que la simetría esférica que fue con la que arrancamos. Ahora, ya que tengo el espectro, yo puedo discutir las series espectrales. O sea, todo esto inició porque precisamente se estaban estudiando los átomos, en particular el átomo de hidrógeno, y se veía cómo habían transiciones y no todas las transiciones eran posibles. Aquí lo estamos viendo explícitamente porque las transiciones que son o el espectro de emisión son pasos entre un estado excitado a un estado de menor energía donde fotones se emiten y esos fotones solamente van a tener una energía relacionada con la diferencia de energías entre los dos niveles. Entonces, vemos que no cualquier energía es posible porque los niveles de energía están cuantizados, que llamamos. El degeneramiento se va a ver de pronto con ciertas intensidades de mayores intensidades en esa línea pero es algo en lo que no quiero entrar en detalles porque precisamente no siempre las transiciones son permitidas y eso tiene que ver con lo que se llaman las reglas de selección que no vamos a tocar en este curso. Pero discutamos un poco sobre las series espectrales. Entonces, ya acabé de decir que esto está relacionado con las diferencias de energía entonces yo puedo encontrar una relación entre el delta E que tiene esta forma y la fórmula clásica de Einstein entre la frecuencia y el cambio de la energía que lleva ese fotón. Y ahí entonces yo puedo encontrar y explicar las distintas series espectrográficas que se tenían a principios del siglo pasado. Entonces, por ejemplo, si yo considero las transiciones al estado base, o sea, todas las posibles transiciones que vayan al estado base voy a tener diferencias de energía con el estado base. La diferencia de energía más pequeña pues va a ser entre el estado base y el siguiente y eso es del orden de 10 electronvoltios. Si yo calculo la frecuencia que le considera que le corresponde veo que eso está en el orden de la ultravioleta lejana. También puedo calcular la energía máxima. La energía máxima es simplemente la energía entre el estado base y el estado de que prácticamente está libre. Y eso es precisamente la energía de ligadura del estado base. La energía que yo necesitaría imprimir para liberar un electrón que está en el estado base. Y es alrededor de 13.6. Tal vez no lo he dicho pero entonces aquí yo ya estoy considerando que Z es igual a 1. ¿De acuerdo? Estoy hablando del átomo hidrógeno. Vemos que todas estas frecuencias efectivamente caen por allá en el ultravioleta. No se pueden ver. Si yo considero en cambio transiciones al siguiente estado no al estado base sino al primer estado excitado que también se conoce como la capa L entonces empiezo a ver que hay energías que empiezan a estar en el espectro visible. Entonces por ejemplo la transición del segundo estado excitado el 3 al estado N igual a 2 al primer estado excitado es del 1.9 electronvoltios que le corresponde ya una frecuencia que entra en el espectro visible. La máxima frecuencia que es la energía que yo necesito para tener un electrón en el primer estado excitado y sacarlo del átomo hidrógeno liberarlo que es de 3.4 electronvoltios ese ya empieza a estar en el electrovioleta pero entonces esta serie de Balmer estas transiciones son las que se conocen están dentro de la serie de Balmer y vemos que no hay intersección entre lo que está aquí y lo que está allá y así entonces también puedo considerar transiciones desde los estados excitados más allá al segundo estado excitado el N igual a 3 y vemos que las energías están todas por allá en el infrarrojo que yo no las voy a poder observar no están en el visible y esto se conoce como la serie de Pachem ahora vemos que entonces tenemos suficientes herramientas hemos desarrollado suficientes herramientas para estudiar solucionar y tener con gran precisión porque esto se observa en el experimento un sistema cuántico real físico importante que es el átomo de hidrógeno que me permite extraer información extra hemos hecho algunas aproximaciones por ejemplo hemos si no considera el átomo de hidrógeno sino átomos con más electrones hemos hecho consideraciones donde hemos despreciado la interacción con otros electrones ellos van a modificar el potencial y entonces voy a levantar de generamientos porque ya la simetría sérica no es válida van a levantar de generamientos también porque esta simetría extra que yo mencionaba aquí tampoco va a ser válida pero de todas maneras esta aproximación es increíblemente buena y me permite estudiar situaciones incluso generales tanto así que los efectos relativistas no es que modifiquen grandemente lo que estamos encontrando aquí que nuevamente se comprueba experimentalmente ahora lo que quisiera hacer en la próxima sesión es poner un poco más atención a la función de onda y ver cómo es la distribución de mi electron alrededor del núcleo entonces nos seguiremos viendo hasta luego de la próxima sesión de la próxima sesión de la próxima sesión